Aquí algunos tips, tendrán que irse contra el modelo 4 más 1 de Kruste, es decir, van a tener que desarrollar 5 vistas. La vista lógica, la vista de procesos, la vista de desarrollo, si ustedes quieren, desarrollo, disculpen si está, y la vista de implementación o despide. Entonces, esto, en breves rasgos, bueno, hay diferentes denominaciones, no se preocupen por eso. Entonces, esto es lo que ustedes tendrán que hacer, hacer un caso en el cual se vaya moviendo por cada uno de estos. Entonces, tendrán que elaborar un documento de especificación de requerimientos de software, van a tener que desarrollar un DAS, que es un documento de arquitectura de software, que tendrán que contemplar 4 más 1, y adicionalmente tendrán que generar acá un acta de constitución, cambiar de color. Estitución, sí, van a tener que desarrollar, bueno, delimitar el alcance, a través de un WBS. Y luego, sí, tendrán que, no a nivel de documentos, ni de planes, sino tendrán que especificar todo el tema de costos, tiempo, como estaba ahí, tiempo, recursos, y lo que venga. En este caso, ustedes deben saber diferenciar estas dos partes, lo que es el proyecto y lo que es el producto. De cierta manera, yo puedo decir que aquí está el producto, y por acá está el proyecto. Si con el proyecto controlo todas las actividades que se van a realizar, concernientes a tener un resultado. Y en el producto tendrán que ustedes desarrollar específicamente el producto. Entonces, por ejemplo, por acá arriba tendrá que haber un gerente de proyecto. Y por acá tendrán que estar los arquitectos, los diseñadores, los programadores, los testers, y todo lo que venga. Entonces, eso es lo que implica el trabajo que ustedes van a tener que hacer. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Porque vamos a ver algo de gerencia de proyectos, vamos a ver algo de requerimientos. Ah, por cierto, cuando ustedes estén en el RS, los programadores de explicación de requerimientos van a tener que hacer dos cosas fundamentales. Identificar requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿De acuerdo? En este caso, los requerimientos no funcionales tendrán que ser apoyados por atributos de calidad. Si desean, dénseme una vuelta por la ISO 9196. O dénseme una vuelta por Boeing. Y bueno, hay algunos otros autores. ¿De acuerdo? Pero básicamente en esto. O también pueden irse por Forbes. Algo que lo ideal es que ustedes se enfoquen. Es decir, por ejemplo, requerimientos no funcionales necesitan velocidad. Pero con qué atributo de calidad lo justifico. ¿Cuál es el atributo de calidad? Nuestros requerimientos no funcionales son los que el cliente no los ve. Necesito seguridad, necesito escalabilidad, necesito transaccionabilidad, necesito algún poco de cosas que deben ser justificadas con estos. Y adicionalmente aquí deberán ustedes ya empezar a trabajar con los temas de los concernes o preocupaciones y las constraints. O limitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en el caso de estudio les van a dar todas las restricciones del proyecto. Ustedes deberán acoplarlas tanto para la gerencia de proyectos como para la ingeniería de software. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, el PNP, aquí ustedes tendrán que hacer el acta de constitución del proyecto, tendrán que hacer el WDS como mayores entregables. Y obviamente tendrán que tener, no creo que se considere, Manuel, no vamos a considerar planes, ¿no es cierto? No, simplemente, que por ejemplo, ustedes nos digan acá, hacen una estimación y dicen, para este proyecto que por ejemplo es de 300 mil dólares, que tiene que durar 6 meses, y que tiene unas características de una arquitectura web, ¿sí? Con transaccionabilidad. Entonces, ¿qué necesito? Ah, entonces, ustedes pueden irse por MSF. ¿Han escuchado MSF? Microsoft Solution Framework. Tiene dos partes, el área de equipo y el proceso. ¿Ya? Entonces, si ustedes son cuidadosos, pueden irse a MSF y ver el modelo de equipo. Y en el modelo de equipo encuentran casi todos los roles. ¿Ya? Entonces, porque ustedes tienen que justificar aquí que el proyecto va a tener, por ejemplo, un gerente de proyecto. ¿Sí? Va a tener un gerente de proyecto, el cual va a trabajar en qué fases, ustedes pueden poner aquí las fases, el número de horas, y el costo por hora, por ejemplo. ¿Sí? Si usted es el gerente de proyecto, va a trabajar en casi todas las fases, en todas. El número de horas va a ser 500 horas, y el cobra 50. ¿Ya? Entonces, básicamente, acá habrá un costo involucrado. Y seguimos. Después tenemos el arquitecto. El arquitecto, ¿en qué fases? Por ejemplo, aquí ustedes deciden, ¿en qué fases va? Si es cascada, pues, en el análisis, en el diseño, y poco en implementación. Entonces, ahí ustedes tienen que decir aquí, ¿en qué fases? De su metodología. Igual, si tienen acá, ese es el arquitecto. Acá tienen el analista. Ya lo vamos a ver todo esto en mi diapositiva, simplemente estoy haciendo un... Tienen el analista, los programadores, tienen los testers, y un poco más. Entonces, tienen que ir diciendo, ¿este es el analista en dónde? Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cuántas horas? ¿Qué costo? Obviamente, ustedes tienen un costo general del proyecto, que está dado en el caso de estudio, en el caso que les van a dar que resuelva. Entonces, tendrán que justificar este costo con todo esto de aquí. ¿Sí? Esto es recursos humanos. A lo mejor ustedes también necesiten definir recursos operativos, es decir, necesitan storage. Por ejemplo, pueden decir, nosotros vamos a trabajar en cloud. Este proyecto lo vamos a desarrollar en cloud, y la arquitectura de software que ustedes definieron acá abajo, debe irse a cloud. O sea, debe comunicarse con cloud. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir, si quieren hacer eso, tienen que utilizar SOA. ¿Sí? Y empezar a hacer intercambio de información a través del resto, a través de SOA. Entonces, hay algunas cosas que ustedes tienen que ir revisando, ¿no es cierto? Ahora, o sea, esto es lo que normalmente nosotros vemos en clase, es lo que normalmente se hace en desarrollo. Entonces, si están asustados, pues es natural, porque son muchísimas cosas que tendrán que ir viendo. ¿Ya? Pero esto básicamente es el tema. ¿Preguntas? ¿No? No. O sea, el caso es así. Entonces, ustedes tendrán que tener mucho cuidado en esto. ¿Cómo están en PMP? Las áreas de conocimiento, ¿ya las conocen? Bueno, vamos a ver algo ahora acá. ¿Qué implica esto? Ustedes tienen que ir. Vamos a ver un poco la visión general del proceso. Dirección de Proyecto. Entonces, ¿qué es esto de acá? Entonces, ustedes deben primero identificar cuáles son los grupos de proceso. Entonces, los grupos de proceso tenemos que son la Iniciación, Planificación, la Ejecución, el Servimiento de Control y el CIAR. ¿No es verdad? Entonces, en la parte de Iniciación, vamos a ver los primeros momentos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del proyecto ya existente mediante la obtención de la autorización para comenzar dicha fase del proyecto. Entonces, en la fase de Iniciación, ustedes tendrán que es el Acta de Constitución del proyecto. ¿De acuerdo? Que está integrado con el Área de Conocimiento de Integración, ¿sí? Gestión de la Integración. Entonces, la Gestión de la Integración cruzado con el Área de Conocimiento de... o con el Área de Proceso de Inicio, ustedes tienen el Acta de Constitución del proyecto y también tienen el Plan de Gestión del proyecto, que también es lo que tienen que hacer aquí. ¿Eso es lo que no se determina en esa significación de los clientes? ¿Eso parece ser...? No. No. Por eso digo, ustedes deben tener totalmente claro esta separación que hay aquí. Esto, más esto. Aquí no hay requerimientos. ¿Sí? Aquí hay gestión del proyecto. Acá están los requerimientos en la gestión del producto. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que si yo estoy aquí en PMP, en la fase de Inicio, ustedes les dan un... el caso, ustedes tendrán que... creo que se les va a enviar plantillas en el examen para que ustedes digan este es el Acta de Constitución del proyecto, ustedes definen los objetivos, definen la estimación de costos, la estimación de tiempo y definen todo eso. Entonces, ahí no hay requerimientos. A lo mejor hay requerimientos ahí del proyecto, pero no requerimientos del producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el Acta de Constitución del proyecto. Obviamente, cuando ustedes estén en la gestión del alcance, en la gestión del alcance tendrán que hacer el WBS, en donde ya se tiene que integrar toda la parte de gerencia de proyectos con el producto. Entonces, dirán, en la parte de ejecución, ¿dónde está la parte del producto? ¿Sí? O sea, eso es lo que ustedes deben diferenciar aquí. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Muchas? Ya. Entonces, en la fase de planificación, dice, aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. Aquí es donde yo defino todo lo que tiene que ver con alcance, costos, tiempo y recursos. Este es el cruce que existe entre el área de proceso de planificación y las áreas de conocimiento. Tanto de integración, alcance, costos, riesgos, procura y todo lo demás. Pero ustedes solo se les va a pedir, solo, cinco. Bueno, esto no lo definimos nosotros, lo venimos nosotros a dar la tutoría, ¿no? Integración, alcance, costos, recursos, tiempo y recursos. Entonces, por ejemplo, acta de constitución del proyecto, se da una visión general del proyecto, una estimación general de cuánto va a durar, de cuánto va a costar. Porque si ustedes aquí, por ejemplo, dicen 300 mil dólares, debe estar calculado también, aunque no se va a tomar, el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es el que me determina a mí si en algún momento tengo que subir el presupuesto o bajar el presupuesto. En los niveles de riesgo que no se va a tomar, ustedes manejan estas escalas, de 0 a 5%, del 10 al 25% de riesgo y del 25 al 50% de riesgo. Entonces, ¿qué implica? Que esto es un bajo riesgo, esto es un medio riesgo y esto es un alto riesgo. Ustedes pueden identificar, o sea, basados, yo tengo un presupuesto de 300 mil, si el proyecto cuesta 100 mil dólares y es de bajo riesgo, tendré que ponerle más el 5%. Si es un alto riesgo, si es un riesgo medio, de 10 al 25%, pues tendré que ir sumando. Pero si no hay más, esto de aquí. ¿Por qué? Porque hay riesgo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es la parte de planificación. Lo importante que se va a ver aquí es, o sea, ustedes van a recorrer aquí dos fases. Inicio y planificación, nada más. Ya, porque la ejecución, aunque sí tienen que ser un poco la ejecución, pero los entregables van, están basados en esos dos. Luego está la ejecución, aquellos procesos para completar el proceso definido en el plan de la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Por aquí, ya empezamos a ver cómo esto empieza a meterse por acá. Porque les voy diciendo, ¿cómo vas a ejecutar el proyecto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué metodología me vas a decir? ¿Qué metodología vas a utilizar en el proyecto? Entonces, recién por ahí, claro que en el acta de constitución, cuando veamos el plan de gestión, ahí ustedes identifican qué metodología van a utilizar. Pero mucho cuidado, porque cuando ustedes tengan el caso, solamente con la lectura inicial del caso, ya deberían saber qué arquitectura van a montar y qué metodología van a tener. Por ejemplo, si les piden casos de uso, ¿qué utilizarían? Proceso unificado, ¿verdad? Tendrían que utilizar procesos unificados. Sí, pero digamos, no nos vaya, o sea, enfoquémonos en lo que plantea el caso. A ustedes no les van a pedir que analicen riesgos. No. Aquí nuevamente está, alcance, costos, tiempo y recursos. Riesgos, procura, calidad, no se va a pedir. Ya, que son los adicionales que faltan. Un, dos, tres, sí, son nueve. Bueno, nos faltan todos esos. Entonces, eso no se va a pedir. Ustedes ciñanse a lo que se les está pidiendo. O sea, no estudian más de lo que se les pide. Y si quieren estudiar más, mejor, porque ustedes aprenden más. Pero no, no les sirve para el complexivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen la parte de seguimiento y control. Esto simplemente es informativo. Y tenemos aquí cierre. Bueno, podríamos ver que son aquellos procesos realizados para financiar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto o fase del mismo. Obviamente, si ustedes tienen aquí el WBS, tendrá que recorrer casi todo eso. Pero simplemente a nivel conceptual. No lo recorran, o no, es decir, ustedes van a tener cuatro horas. Las cuatro horas les van a faltar. Entonces, deben ser, aquí hay un concepto que se llama abstraer. La capacidad de abstracción que tienen ustedes les va a servir inmensamente para hacer esto. Si se ponen a dar las vueltas en cosas que no les agrega valor, se van a perder. Abstracción. Por eso les digo, en la primera lectura, ustedes ya saben qué van a utilizar. Bueno, ya en la segunda. ¿Vamos a hacer un caso práctico o solamente escribir el otro? No, no, no. Se les da un caso. No, no, ahorita en la tutoría. ¿En la tutoría? ¿Vamos a hacer un caso práctico? No. ¿Un ejemplo y ir viendo? No. No, lo que vamos a ver aquí, se debemos confiar con los compañeros, es darles una secuencia lógica de pasos para desarrollar producto. Pero aquí, un caso, nos tomaría cuatro horas, porque ustedes se han quedado en cuatro horas. Entonces, cuatro horas no nos alcanza el tiempo. Pero algo así en general. Sí, algo así en general lo vamos a ver luego. ¿Es un ejercicio? Es que es muy complicado. Es muy complicado porque nos pasarían mucho el tiempo. Además, tenemos que empezar a trabajar ustedes, empezar a revisar, que ustedes vengan. No, simplemente sí como algo general. Vamos a ver algo. Por eso estoy diciendo que vamos a ver algo. No, es decir, por ejemplo, ¿cómo partimos? O sea, aquí tenemos un caso. En desarrollo partimos del visionamiento. El visionamiento a mí me sirve para enfocarme en el negocio. En el negocio, el visionamiento también hay requerimientos. Estoy visionando, de acuerdo al caso que me dan, cómo voy a plantar el problema. Cómo voy a solucionar el problema. Para partir de, después de eso, irme a requisitos. Para partir de eso, irme a casos de uso. Para partir de eso, irme a la especificación. De ahí eso, irme al modelo conceptual. Irme a la grama de clases. Irme a la grama de secuencias, de componentes, actividades y lo demás. Sí van a desarrollar. Necesitan, obviamente, el de grama de clases. Lo necesitan. Porque acá abajo tienen una arquitectura que sustentar. Áreas de conocimiento. Entonces, aquí están. Aquí están las que decía, ¿no? Integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. ¿Cuáles vamos a ver? Integración, alcance, tiempo, costos y recursos humanos. ¿Ya? Metemos con calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque... Y además, esto de recursos humanos se enlaza. Entonces, recursos humanos que necesito para todo el proyecto y también para el producto. ¿Ya? Entonces, esto ustedes deben tenerlo claro. ¿Ya? Seguimos. Bueno, aquí están todas las áreas, todos los planes subsidiarios que se hacen. Entonces, ¿cuál es el caso? El caso para ustedes es, la gestión del proyecto deben marcarse en Pembook e incluir. Gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de costos y recursos humanos. Eso es grave. Eso tienen que hacer. ¿Ya? No se les va a pedir que esto hagan a nivel de plan. Sí, pero sí tienen que hacer un WS que justifique. ¿Ya? Por ejemplo, que todas las actividades estén totalmente alineadas para que el proyecto, por ejemplo, cumpla los seis meses de desarrollo. ¿Ya? Ah, bueno. Yo tengo algunos casos, pero están en inglés. Si desean, se los podemos dar. No hay problema. Pero están en inglés. ¿Ya? Demasiado técnico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Gestión de la integración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Grupo de proceso. Proyecto de iniciación. Gestión de la integración. El cruce entre estos dos. Tengo el acta de constitución de proyectos. ¿Ya? Luego, tengo en la misma dimensión, gestión de conocimiento, gestión de la integración del proyecto. Grupo de proceso de planificación. Desarrollo del plan para la dirección del proyecto. El plan de gestión del proyecto. Que es el que ustedes van a tener que utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en el plan del proyecto ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué recursos voy a tener? ¿Cuáles son las actividades que voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a estimar costos? ¿Cómo voy a estimar tiempo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a plasmar todos estos planes que van saliendo de aquí. Y se empiezan a plasmar acá en el tema de plan para la dirección del proyecto. En el plan de gestión del proyecto. Ustedes pueden buscar en la web planes de gestión de ingeniería de software, planes de gestión y lo encuentran. ¿De acuerdo? Ahora, en lo que tú decías. O sea, esta es una tutoría. Se supone que el estudiante que va a dar un complexivo, se supone, entre comillas, viene ya con conocimiento. Aquí estamos hablando de una guía de cómo va a ser el examen y cómo se va a tomar el caso. ¿Ya? Luego está la gestión de la integración. Bueno, aquí están los factores ambientales que no los vamos a ver. La gestión del alcance del proyecto. Entonces, ¿qué implica? Que ustedes tienen el grupo de procesos de planificación contra la gestión del alcance del proyecto. ¿Qué van a tener que desarrollar aquí? Crear la ERT o la estructura de desglos de trabajo. ¿Esto cómo lo van a desarrollar? Leyendo el caso. ¿Ah? Leen el caso, pero además es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden irse a la web, bajarse, decir, WBS, desarrollo de software, y se lo bajan. Y lo empiezan a analizar. ¿De qué se trata? ¿Cómo integra? Este más este. O sea, el éxito del trabajo de ustedes es integrar esto más esto. ¿Ya? Entonces, tienen aquí, y creo que sí, se les va a pedir que hagan un ERT. Es decir, que empiecen a decir cómo empieza a hacer esto. Por ejemplo, aquí está la gestión del proyecto. Perdón. Gestión del proyecto. Aquí está la gestión del producto. Y ustedes dicen aquí, como tengo una metodología, la metodología empieza a funcionar de esta manera. Y aquí el análisis tiene esto, y aquí el diseño tiene esto, y así. Entonces, por un lado está la gestión del proyecto, y por otro lado está la gestión del producto. Lo de acá, no. Lo de acá, de aquí para acá, no. Aunque sí va a ser necesario que ustedes lo pongan. Aunque no lo desarrollen, sí lo pongan en el WBS. Es decir, en algún momento tiene que haber un cierre del proyecto. Porque hay un acta de constitución. Si hay un acta de constitución, al final del proyecto tiene que haber un acta de cierre. ¿Sí? Seguimos. Entonces, acá ustedes tienen el alcance del proyecto. La gestión del tiempo. Que básicamente es tener el tema del WBS y hacer un Gantt, un Gantt a lo mejor, de todas las actividades que se tienen que hacer. Creo que sí van a tener que hacer un Gantt. Tiene que ser abstraer lo suficiente para que el Gantt no se les haga de este tamaño. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la dimensión de su WBS, se van a dar cuenta del Gantt, de cómo les va a crecer, o cómo se va a hacer, va a empezar a subir o bajar. ¿De acuerdo? No, ustedes se van a dar cuenta ahí de cuán grande está su proyecto, o cuánto pequeño está su proyecto. Ahí se van a dar cuenta. O sea, de minimizar, de ampliar, minimizar, eso. Obviamente, si ustedes lo quieren hacer más pequeño, deberá tener coherencia. ¿Ah? Eso lo definen ustedes. Es que ya, por teoría, está definido el nivel. O sea, si es un WBS mayor a tres niveles, olvídense, están complicados. ¿De tres a cinco veces? Sí, sí. Nosotros lo hicimos, y ya cuando empezamos a hacer la secuencia de actividades, me dio cuenta que nos salió una... Sí, sí, sí. O sea, no, más de tres niveles. ¿De acuerdo? Y, obviamente, con eso ustedes ya definen el GAN. Entonces, podrían utilizar... Han entrado a esta página, Critical Tools. ¿Ya les dieron la herramienta para WBS? No. W, 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 punto, Critical Tools. Sí, si pueden descargar el WBS, un trial de... Un trial de... 30 a 10. ¿No? Sí, el chat, por favor. El PERT no bajará. El de ruta crítica, no. Porque aquí no... Si les tomamos ruta crítica, ruta crítica, no. No, no, ruta crítica, no. O sea, ahí se descarga solamente el WBS. PERT, no. Eso no se descarga. Ahí lo pueden descargar y pueden ya subir los niveles y pueden... Ya, y pueden bajarse el plugin que les permite enlazarse directamente con... Oye, mismo, desde ahí para enlazarse con el project. Entonces, todo lo que hago en el WBS se va al GAN. Todo lo que hago en el GAN se va al WBS. ¿Ya? A ver, yo lo que les estoy dando es una ayuda para que ustedes estudien y se guíen en casa. ¿El día del examen? El día del examen y ahí sí no lo sé. ¿Más preguntas hasta aquí? Muchas, pocas preocupaciones. De acuerdo. Bueno, además el complexivo aquí es lo mismo que en otros lados. O sea, esto es lo que nosotros gestionamos, lo que nosotros manejamos. Y todavía es muy bajo nivel de lo que está ahí, de lo que nosotros hacemos. Entonces, deberían, o sea, como digo, o sea, no asustarse y empezar a ser concisos, precisos y abstractos. O sea, la abstracción va a ser el principal aliado de ustedes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con el tiempo. Esto aquí es el tiempo. Costos del proyecto. Entonces, en base a todo lo que está en el WBS, ustedes también lo pueden repetir. ¿Qué vamos? Ya, MSF, ¿no? Entonces, se van al tema del equipo. Y ahí ustedes tienen una estructura completa de un equipo de desarrollo de software. Ya. Revisen. Eso les va a ayudar mucho. Ah, ya me acuerdo. Modelo de equipo y modelo de proceso. Entonces, incluso podrían ver el modelo de proceso que es casi similar al de RUB. ¿Sí? Es casi similar al de RUB. Comunicaciones, no. Riesgos, no. Excripciones, no. Bueno, y esos son todos, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que se va a tomar en consideración dentro del caso que tienen que resolver ustedes. Simplemente esto. Bueno, es bastante, pero no tampoco tienen que ser, porque los planes son gigantes. Pero todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan aquí, deberán ponerlo en el plan de gestión del proyecto. Y el plan de gestión del proyecto tiene mucha relación con el WBS. Y el plan de gestión del proyecto considera a todos estos, a los nueve que son, que están por ahí, dentro del plan de gestión. Entonces, tienen que hacer eso. Creo que también se les va a dar, Manuel, ingeniero Manuel, se les va a dar plantillas, ¿no es cierto? Sí. O sea, ustedes cuando vayan a resolver el caso, van a tener las plantillas listas ahí. Entonces, ustedes se empiezan a ayudar. ¿Sí? Bueno, aquí hay un ejemplo de recursos. Afortunadamente está en inglés. Entonces, tiene aquí el tipo de recurso humano. Esto ya, esto es un proyecto que está hecho en cascada. Bueno, los roles sirven igual para todo. Dice, tienen un gerente de proyecto, tienen un analista de requerimientos líder, un analista de requerimientos de apoyo, consultores, por ejemplo. Ustedes, los, el caso dice que ustedes tienen que hacer un proyecto para hospitales, pero ustedes nunca han hecho proyecto para hospitales. Tendrán que contratarse a alguien que haya gestionado un hospital para ponerlo en el equipo de desarrollo. Y a lo mejor tienen que ponerlo ahí. Entonces, tienen aquí los consultores, tienen el arquitecto de software, el líder y otro de apoyo, un programador líder, un programador de apoyo, el tema de validación y verificación, esto en cuanto a requerimientos. ¿Sí? ¿Sí? ¿También? Pues es un ejemplo. Entonces dice acá, el número de dólares que va a trabajar son 1.193. Los periodos requeridos son de tal fecha a tal fecha. En qué fases del proyecto, en todas. Cantidad, 1. Este señor afortunadamente gana de 250 a 300 dólares, ¿no es cierto? Y sigue. Analista de requerimientos. ¿Cuántas horas? 142. ¿Qué periodo tal? ¿En qué área? Requerimientos. Entonces pueden decir, va a trabajar en la parte de análisis y diseño. Y así. Arquitecto de software, 267. ¿En qué áreas va a trabajar? Bueno, en el sistema de ubicación de recursos y diseño. Prácticamente es el diseño, aunque el análisis también participaría. Eso depende de ustedes. Y aquí tienen cantidad 1, cuánto va a ganar, y así. ¿Esa platición va a estar atada para nosotros? ¿Es la llenatoria o cuánto de análisis? No lo sé. Eso tendríamos que definirlo, pero más o menos. ¿Y cuál está igual? Ahí. Lo que hay que tener en cuenta ahí, es que cuando uno va a hacer un proyecto de software, pues, en el caso de ustedes, si no se les explicara esto, de pronto dijeran, ya, yo voy a hacer un proyecto de software, y de ahí yo voy a utilizar, o yo voy a cumplir el rol solamente de gerente del proyecto. Pero, ¿y dónde están los analistas? ¿Dónde están los desarrolladores? ¿Los que van a hacer el tester? Entonces, ¿qué pasa con eso? De que como si tenemos un presupuesto de 300 mil dólares, como dice el hermano, sucederá que solo le voy a pagar al gerente del proyecto 200 mil, y me van a quedar los 100 mil. Entonces, tengo que saberlo distribuir por cada uno de ellos. Entonces, ustedes deberían suponer y hacer el cálculo para que, digamos, en este caso, un analista cobra 10 dólares la hora, eso multiplicado por el número de horas que va a participar dentro del proyecto, pues ya saca un total, ¿no es cierto? Y así para cada uno de los roles, para poderlos tener bien identificados. Para saber si ustedes mismos pueden identificar qué roles y qué actividades van a cumplir en cada una de las fases del desarrollo del proyecto. Listo. Entonces, esto, como ven, no es, que sea una tabla difícil, no lo es. Pero lo que ustedes si deben, esto, como decía también Daniel, es, o sea, que sea, tenga total relación con la metodología que van a utilizar. ¿De acuerdo? Total relación. Aunque eso deberían ser los roles principales. Esto ya es producto, estamos en el otro lado, aunque dice proceso, pero es el proceso de desarrollo del software, es decir, el producto. Estamos por acá. Entonces, aquí ya definimos que hay inicio, elaboración, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Así me voy al otro lado, ¿sí? Y entonces acá, lo que ustedes, o como lo hemos planteado aquí, es que hay un cuerpo del conocimiento en la ingeniería del software, al igual que había para, existe para la planificación de proyectos, en el cual nosotros, aunque hay una definición que dice la aplicación de un enfoque, la ingeniería del software es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento del software. Esto es la aplicación de la ingeniería del software, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas de conocimiento del software? O del cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software. Requerimientos, diseño, pruebas, mantenimiento, gestión de la configuración, gestión de la ingeniería, procesos, métodos y calidad. Ahora, ¿dónde calzan ustedes ahora en lo que van a hacer? Pues están aquí, en los dos. Sí. ¿Qué es cierto diseño? Porque ustedes en la parte de, tendrán que levantar la parte estática y la parte dinámica. La parte dinámica es ya cuando salgo de los casos de uso, allá a tener mis modelos conceptuales, mis diagramas de clases y los demás. Entonces, sí sería interesante que se descarguen el software, o el cuerpo de conocimiento y se enfoquen netamente en estas dos áreas. Creo que hay la versión en español, no lo sé. La última versión, no sé si está en español. La versión 2004, sí está en español. La pueden descargar en español. Eso en cuanto a requerimientos, aquí hay un tema de metodologías que creo que lo habíamos hablado un poco. También está ahí abierto porque va a ser muy cansado en este momento empezar a ver todas las metodologías. Pero la básica o la madre de todas es el ciclo de vida clásico, ¿no? Sí, ahí, bueno, si tienen alguna pregunta para que le vayan haciendo al mando y para que vaya quedando claro todo esto de aquí. O sea, lo que se está viendo son los conceptos que deberían ustedes ya tenerlos un poco claros. En el caso de algunos de ustedes que ya han ido preguntando, por ejemplo, cómo se hace el acta de constitución, que han utilizado WBS. O sea, es chévere porque ya van viendo para qué sirve. Sí, que es la primera parte. Entonces, ahora que se puso el ciclo, también hay que ver de ahí. Obviamente, es como cultura general conocer todo eso de ahí. De ahí de lo que se va a utilizar, digamos, no es todo. Si no van a ser ciertos aspectos que ya los vamos a explicar con Manuel. Entonces, la idea es que ustedes, si esta es la básica, si nos dicen que van a utilizar ROOP, pues tendrán que justificar cómo lo van a utilizar, en base a lo que hemos visto. Pero, quise poner esto porque, digamos, aquí vamos a hacer esto. Es decir, para análisis, primero, ¿qué roles tienen que identificar ustedes? Para diseño, ¿qué roles? Para desarrollo, ¿qué roles? Para pruebas, ¿qué roles? Y para implementación y mantenimiento, ¿qué roles? Entonces, esto debería ser plasmado en ese cuadro que vimos hace un momento. Y adicionalmente a eso, también ver los temas ya de diseño. Por ejemplo, yo puedo decir aquí en el análisis, ¿quién va a intervenir? Entonces, sí, claro, es el analista. Tal vez el arquitecto, para que empiece ya a definir qué se va a hacer. Por eso es interesante, cuando ustedes vayan a ROOP, y se vayan a ese cuadro que hay, entonces, ustedes tienen acá arriba, los cuatro fases y nueve de flujos de trabajo. Entonces, aquí es muy simpático porque les va diciendo cómo va haciendo esto. Entonces, sería interesante que ustedes lo vayan revisando y vean cómo va, por ejemplo, la fase de análisis es donde tengo más influencia. Entonces, me va diciendo a mí, a lo mejor, qué roles tengo que utilizar. Entonces, acá yo sigo. Entonces, análisis, diseño, implementación, pruebas y lo demás. Que básicamente es, tenemos inicio, elaboración, construcción y transición, que es ROOP. Entonces, en la transición, yo podría decir que estamos adaptados a esto de acá. Porque la transición ya es darle al cliente el producto final. Entonces, eso, en cuanto a metodología, sí, eso hay excelentes textos en internet, para que ustedes puedan escalar y revisen. El tema es aquí, justificar. Justificar, que se alinea tanto este señor de aquí, como este señor de acá que está borrado. Y para cada uno de los, por ejemplo, ustedes me dicen, voy a utilizar ROOP. Ah, eso está basado en roles. Entonces, ¿qué roles vas a utilizar? Eso en cuanto a las metodologías. Pues eso estaba en blanco. Y acá está toda la descripción del suebook. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí, dice, los fundamentos, los requerimientos. Fundamentos de requerimientos, proceso de requerimientos, elicitación de requerimientos, análisis de requerimientos, especificación de requerimientos y validación. Todo el proceso completo. Y en diseño, fundamentos, principales problemas en diseño, arquitectura y estructura de software. Está en diseño. ¿Sí? Acá abajo tenemos el análisis y evaluación de la creada del software y, bueno, algunas cosas. Pero, aquí está. Lo que habíamos puesto acá abajo, como algo transversal, ¿no? O sea, esto tiene transversal acá abajo la arquitectura. Entonces, yo les decía que, por ejemplo, puede ser un cliente servidor. ¿Sí? Puede ser una arquitectura dos capas. ¿Sí? Puede ser una arquitectura tres capas. ¿Sí? A lo mejor estas puedan ser web. ¿Sí? Voy con las distribuidas. A lo mejor vengo con servicios. Y si por acá aparece cloud, ¿cómo esto se va a integrar por acá? O ¿cómo ellos van a comunicarse? ¿Ya? ¿Cómo digo? Entonces, si se dan cuenta que hay conceptos que todavía faltan de dar para poder irse a un caso de estudio. Entonces, aquí, como les digo, o sea, ustedes ya que ven, ya ven la metodología, dicen que arquitectura. Por ejemplo, si dicen, yo tengo un almacén que tiene varias sucursales en la ciudad y necesito, hay transacciones de por medio, a lo mejor utilice Paypal. ¿Sí? Y entonces, si hacen eso, ¿qué pasó? ¿Qué utilizan? Ese es el más básico. ¿Distribuido? ¿Por qué? ¿Van a utilizar aplicaciones? ¿Van a interconectar aplicaciones? ¿Por aquí será? Creo que es por aquí. Entonces, eso es el día. O sea, eso es lo que ustedes deberían decir, ajá, esto con este no. Porque esto significaría que yo conecto solo este piso con cliente servidor, nada más. Distribuida, aplicaciones, servicios, tengo que jalar información de todas las aplicaciones que tenga. Pero eso implica que tenga un SD por debajo, un bus empresarial, que no lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que la aplicación, el caso de ustedes va por aquí. Entonces, sería interesante que se den una vuelta por los estilos y patrones arquitectónicos para que sepan por dónde va la cosa. Como digo, no busquen tanta información. Busquen información concisa, porque si ustedes buscan de arquitectura unos 20 documentos, eso los va a marear. Algo conciso. Igual, acá tenemos un libro en inglés, que a lo mejor sirve. Entonces, ahora entremos a la parte de requerimientos. Entonces, algo rápido, son descripciones de las necesidades y propiedades de un producto que satisface las necesidades de los clientes. Entonces, aquí tienen que saber que hay dos tipos de requerimientos. Los requerimientos del funcional y los requerimientos de software, que son totalmente diferentes. son amigos, pero son diferentes. Con el uno es la visión del funcional y el otro es ya cómo le entrego al desarrollador para que implemente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son descripciones de las propiedades del software que deben ser cumplidas para asegurar que el producto cumple para lo que fue diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, sistemas y requerimientos del sistema. Sistema es la colección de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo. ¿Qué son los requerimientos del sistema? Hardware, software y personas. Entonces, como hace un momento hablábamos de un amigo que se llama 4 más 1, hay un modelito ahí que hace, o una vista, que hace la interacción entre el hardware y software. ¿Cómo se llama? Físico, ¿no es cierto? O el de despliegue. El de despliegue ya tengo toda la vista en donde yo puedo tener hardware y software. Y a eso se refiere esto. Entonces, ustedes cuando... Incluso ya no hay partes de diseño. Entonces, esto implica que la otra vista va a ser netamente la vista de desarrollo. Es decir, cuáles son los componentes de desarrollo que voy a utilizar. ¿Ya? Y aquí está toda la parte de hardware, software. Por acá está la vista lógica, la vista de procesos, la vista lógica, vista de procesos y la vista lógica. Ahora, les pregunto a ustedes. Ya hablábamos hace un momento de todas las fases del desarrollo. ¿Dónde creen o cómo creen ustedes o a partir de qué artefacto o qué fase yo empiezo a construir mi vista lógica? La vista lógica implica cómo las entidades internas de la aplicación son interrelacionadas. ¿Dónde encuentro eso? ¿Dónde? El diseño es una señora gordota, grandotota, que tiene muchos... Sí, pero ¿dónde? En la especificación de los requerimientos, en la especificación de casos de uso, en los programas de casos de uso, en la especificación... ¿Dónde? Aquí implica que yo ya tengo relaciones entre entidades. Y se supone que yo ya tengo la especificación del caso de uso para poder identificar las entidades. Y las entidades aquí me permiten a mí definir... A mí las entidades aquí ya me permiten definir, por ejemplo, si es una gestión académica, que hay un profesor. Un profesor que enseña materia. Entonces, también tenemos que poner aquí temas de cardinalidad. Un profesor enseña una o varias materias, por ejemplo. Un estudiante toma una materia y un profesor tiene muchos estudiantes. Y así. Entonces, ya por ejemplo, aquí se empieza a armar la vista lógica. Porque esto es el paso para ir a diagramar de clases. Y esto es la salida de la especificación del caso de uso. Una vez que yo especifico el caso de uso, ya estoy en la capacidad de identificar las entidades. Por ejemplo, ustedes no... Si en el caso ya están definiendo los casos de uso y solo deciden definir uno, pues les va a faltar. ¿Por qué? Porque si yo tengo de arriba ingreso de usuarios y acá gestión de materias, si solo hacen gestión de usuarios, solo van a tener aquí usuarios o estudiantes. Y si solo hago materias, van a tener materias. Entonces, hay que hacer los dos. Porque yo tengo que ver esta relación. ¿Sí? La vista de procesos es como los componentes internos del sistema van a empezar a interactuar. ¿Sí? La vista de desarrollo ya van a haber visto y lo demás. Eso lo ven en Crust. Crusten. Creo que si entran al Scholar de Google hay un artículo en español que se llama 4 más 1 Crusten y está totalmente explicado esto. ¿Sí? Van un rato y creo que lo tengo en mi escritorio para que le saquen copias o vemos cómo hacemos. ¿Ya? Entonces, a partir de esto yo ya puedo saber. Incluso, por ejemplo, yo digo, como tengo mi almacén que tiene que interconectarse y vender vía PayPal, ¿cuál es la infraestructura de hardware que ustedes van a implementar si van a utilizar un 3K? Porque eso tiene que justificarlo aquí. ¿Cuántos? Por ejemplo, si yo tengo infraestructura aquí, tengo una aplicación 3K web, ¿cuáles serían mis principales servidores que debería utilizar? ¿Servidor web? Ya, uno. Sí, falta. ¿Hay más? ¿Ah? ¿Pase de datos? ¿Qué más? ¿Aplicaciones? ¿Qué más? ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen que saber para poder hacer este modelito de acá. ¿Está muy bien? Estamos viendo requerimientos y diseño en este momento. ¿De acuerdo? Pues no crean que la interacción de hardware sale porque entonces deberán decirme que en tal servidor está el sistema operativo tal. Entonces eso implica que ustedes tendrán que, o sea, son cositas así medias puntuales que ustedes tienen que ir a validar. No se irán a leer dos libros para saber eso, son cosas puntuales, puntuales. ¿De acuerdo? Ustedes pueden buscar, busquen en la web esto, DAS, Documento de Arquitectura de Software. ¿Por qué definir requerimientos? Entonces dice para entregar software de calidad se necesita desarrollar documentario y validar requerimientos de software. Es importante esto porque ustedes deben justificar algunas cosas. Entonces dice que los requerimientos, el precio no debe diferir, el precio de no definir requerimientos o no hacerlo de la manera adecuada trae consigo los siguientes problemas. Exceso de costos, retrabajo, calidad pobre, retraso de entrega, clientes disconformes, equipo de trabajo exhausto y desmoralizado. Entonces, aquí hay algunas cosas que nosotros consideraremos para calificar sus trabajos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo ustedes justifican que no va a haber un exceso de costos? Y como decía en el hace un momento, si tienen 300 mil dólares, si tienen 300 mil dólares no le van a pagar 200 mil al arquitecto o al gerente del proyecto. Aquí hay una estructura en la cual nos permite conocer aquí todos los requerimientos de negocio y los resultados de negocio. Entonces, todo parte de requerimientos de negocio. El negocio lo llama la empresa porque tiene un problema. Avanzamos con los requerimientos de usuario, seguimos con los requerimientos de software, tenemos el tema, una vez que tenemos los requerimientos de software, podemos ingresar al sistema de análisis, al diseño del sistema y subsistemas y al diseño de componentes. Esto a lo mejor les sigue a ustedes. Luego, codificamos, hacemos pruebas unitarias, hacemos pruebas de integración, pruebas de sistema y tenemos las pruebas de aceptación del usuario. Obviamente aquí, si ustedes, esto, si ven, se dan cuenta, las pruebas unitarias que me permiten a mí verificar el diseño de componentes. Las pruebas de integración que me permiten a mí verificar el diseño de sistemas y subsistemas. Las pruebas del sistema que me permiten verificar los requerimientos de software. Y las pruebas de aceptación del usuario me permiten validar los requerimientos del usuario. Entonces, es un cuadro muy interesante que a ustedes les permite saber cómo se alinea todo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? Esto les puede ser muy útil. ¿Sabes? Porque, esto es la alineación. Bueno, no sé si esto, hay que pasar estas, a su Patricio, a lo mejor les pase estas diapositivas para que puedan ver. Ya. Los requerimientos del negocio. Entonces, si son declaraciones que fundamentan el negocio y autorizan el proyecto, incluyen la visión del producto, el software que es dirigido por las metas y objetivos del negocio y describen el propósito de necesidades de alto nivel del producto que el producto proveera. O sea, ustedes no se centren tanto, cuando analicen el caso, en revisar el requerimiento. Ya, tengo que notar el requerimiento. No, primero validen de qué se trata el negocio. ¿Sí? ¿Qué quiere el negocio? Una vez que validen qué quiere el negocio pueden irse a requerimientos. Pero no empiecen, no lean todo y dicen, aquí hay un requerimiento, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Porque las soluciones que ustedes den, si es un solo caso, son totalmente diferentes las unas de las otras. Tú darás una solución, una solución, una solución, una solución. O sea, aquí no es que cuando hagan el caso todos van a llegar con la misma solución. Eso no existe. Porque todos tenemos diferente forma de analizar el negocio y dar solución a los problemas del negocio. Requerimientos de usuario son definiciones de los requerimientos de software desde el punto de vista del usuario. Describen las tareas de los usuarios que necesitan para cumplir con las características de calidad del software. O sea, el cliente quiere algo. Y nosotros vamos a levantar información. Después de levantar la información llegamos a todo lo que son los requerimientos ya de software. ¿Qué tipo de requerimientos existen? Funcionales y no funcionales. Entonces, eso es importante en un momento que les dije. Funcionales, describen las capacidades del producto, cosas que el producto debe hacer para los usuarios y son las acciones, tareas y comportamientos del usuario que el usuario hace con el software. Requerimientos funcionales. Cuando ustedes tengan el ERS tienen que tener requerimientos funcionales. Es por eso que nuevamente si los compañeros van a las plantillas o los tutoriales búsquense también documentos de este tipo. ERS Especificación de requerimientos de software. Buscan uno de esos y lo empiezan a analizar. Pero en general buscan robustos, cosas que les aportan. Hay unos son muy pequeños y muy... Por ejemplo, un buen documento de explicación de requerimientos debe tener restricciones, interfazes internas, interfazes externas. Incluso está prototipado. Tiene que tener restricciones, limitaciones, requerimientos funcionales, especificados los atributos de calidad, cómo aportan a la solución. Y aquí tenemos qué tipo de ejercicios existen, los no funcionales. Son propiedades que el producto debería tener y que no son evidentes al usuario. El usuario quiere que sea rápido, quiere que sea seguro, pero él no sabe cómo. Quien da la solución son ustedes. Somos nosotros, los técnicos. Entonces yo tengo que justificar, si yo quiero rapidez, seguridad, con qué atributo de calidad. Entonces dice calidad de atributos, atributos de calidad, escribe las propiedades de desarrollo del software y ambiente operacional como el rendimiento, capacidad, mantenibilidad, portabilidad, fialidad, usabilidad. Y si se van por flux o se van por... hay un sinnúmero de atributos de calidad. Pero estos deben ser aplicados de acuerdo a lo que ustedes definieron arriba. O sea, su arquitectura debe justificar estos. O mejor dicho, estos deben ser justificados en la arquitectura. Restricciones de diseño e implementación, esa es otra de las propiedades de los requisitos no funcionales. Limitar cómo el software puede ser diseñado y las interfaces externas con otros sistemas para interactuar. Obviamente, interfaces externas, interfaces externas. A lo mejor en el caso, mira, tendrá que una conexión directa con el sistema financiero para sacar información de tal y tal cosa. pero el sistema financiero es interno. Y a lo mejor ustedes tendrán que tener la capacidad de identificar qué es una interfaz interna y qué es una interfaz externa. La externa por lo general sale de los límites de la empresa. ¿De acuerdo? Y los interfaces internas son los que están directamente aquí. Entonces, preguntas. ¿Desconcertadas? Tampoco se sientan así. O sea, el tema es de que ustedes no están en el tema. Es por eso que están duros. Nosotros pasamos aquí en el día a día y entonces uno vive de eso. Come todos los días esto y entonces es muy sencillo hablarlo. O sea, como digo, tienen que ser prácticos. Busquen información específica. Una información que les aporte. O sea, ahorita no se pongan a leer libros de 200 páginas. La idea es de que, bueno, nosotros, como dijo Armando, estamos en este trabajo casi todos los días y ustedes deberían ver la factibilidad de todos los talleres que se les están dando ahora. Ustedes vean en base a su perfil, o sea, qué es lo que se puede hacer. Creo que ya tuvieron la parte de desarrollo y base de datos que como ustedes pueden ver, esa es una parte de lo que involucra este tema de la gestión de productos y todo. Creo que tienen también la parte de inteligencia artificial y la parte de redes y telecomunicación. Entonces, yo creo que dependiendo del perfil en el cual ustedes se desenvuelven de mejor manera, pues nosotros en nuestro caso les cargaríamos la documentación para que ustedes sea un poco como guía para que tengan conocimiento. Ya luego les vamos a hablar qué biografía nosotros utilizamos y conoce estudiantes de clásica y que da buenos resultados y también de algunos documentos para poderles pasar. Ustedes crean un Dropbox, hacen una invitación a Daniel y Daniel empieza a su obra. Porque, por ejemplo, en el de arquitectura en el capítulo 16 hay toda la explicación de artículos de calidad orientado a la arquitectura. Por ejemplo, en el libro de Somerville, no sé si han revisado Somerville o Presley, ¿sí? Ya. En esos libros de Somerville, en el capítulo 4 al 7 ahí está todo el tema de modelado, diseño lógico, diseño físico. Listo. Entonces, a ver. Ok. Esto es aplicado en ROOP, pero es un ROOP chiquito que por lo general aquí lo utilizamos para con los tesistas cuando hacen desarrollo. Es algo, no lo podemos meter al tesista a que trabaje o que haga una aplicación utilizando todo el ROOP. ROOP es para proyectos de más de mil personas, para proyectos de más de un millón de dólares y entonces necesitamos nosotros coger lo fundamental de eso y empezar a trabajar. Entonces, a ver, lo que se hace es que siempre se parte de una visión o un visionamiento que por lo general en ROOP o en, bueno, está mal decir ROOP, es proceso unificado. parte del documento de visión. El documento de visión hago el visionamiento general después de las entrevistas que he tenido con toda la gente. Es decir, evalúo cómo está actualmente el área que quiero mejorar y hasta dónde la quiero llevar. Entonces, ¿qué implica esto? Que en el documento de visión aquí no se identifican requerimientos. En el visionamiento no hay requerimientos. En el documento de visión hay necesidades y características. Entonces, una vez que yo analizo cuáles son necesidades de todos los usuarios, de todos los funcionales, o de toda la gente de la empresa que nos contrata, yo también, en base a esta necesidad, les doy una característica. Es decir, necesidad de que yo tenga todos mis usuarios en un lugar, sí, en un lugar, todos los datos de mis empleados en un lugar. Ah, entonces, mira, tenemos un lugar de acceso para que ellos puedan subir y que eso se esté conectado a la base de datos. Son características. ¿Ya? Entonces, y hay una parte fundamental dentro de este documento, es simplemente para enfocar hacia allá. Hay una parte que se llama perspectiva del producto, que es el punto 5, en donde ya se hace una especificación general de la solución. a nivel de componentes, es decir, tengo un componente de cuatro componentes que van a trabajar de esta manera, ¿sí? Y es en base a esto, o sea, ustedes en el caso tendrán que hacer un visionamiento, es decir, ¿qué les proponen y qué solución van a dar? Y antes de irse a requerimientos, a ver, ¿cuáles son los modulitos que van a tener? O componentes. ¿Para qué? Para que cuando vayan al tema de especificación de requerimientos, ¿cómo normalmente levantan requerimientos? ¿Es un listado general? ¿O cómo creen ustedes que yo debería tener aquí en el documento de especificación de requerimientos clasificados los requerimientos? ¿Qué dije que eran esos? Eran ya cómo yo estoy visionando para hacer mi aplicación, definida bajo componentes o módulos. Por ejemplo, aquí puede ser la gestión de usuarios, la gestión de matrículas, la gestión de notas, los reportes. Entonces, cuando vuelvo al documento de especificación de requerimientos ya no voy ciego. Porque voy con la gestión, por ejemplo, gestión 1, la gestión 2 y la gestión 3. Obviamente, esto tiene aquí una secuencia. Entonces, el documento de especificación de requerimientos ya tiene secuencia. Entonces, ¿qué significa que yo aquí tengo el requerimiento 1, el requerimiento 2 y sigo? El requerimiento 3, el requerimiento 4 y sigo. El requerimiento 5, el requerimiento 6. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque ya tuve una estructura inicial que a mí me decía cómo deben de ser clasificados. Y obviamente, debe haber después una matriz de cruces, una matriz de trazabilidad que a mí me permite decir que este requerimiento también le sirve al requerimiento 2, al requerimiento 3. Entonces, una forma más sencilla, o sea, la forma normal, usual que se hace para no estar totalmente perdido en el documento de especificación de requerimientos. Porque ahí, lo que se hace es mete todo. No clasifique. Entonces, aquí yo debería decir cuál es esto. E incluso, esto a mí me da ya una visión de cómo armar una arquitectura candidata. Por cierto, por acá debajo, pero, nuevamente pregunto, ¿cómo defino los casos de uso? Ya, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 requerimientos. Nuevamente. ¿Sí? Nuevamente, ahí están. Pero estos son los casos de uso generales, los mayores. ¿Sí? Entonces, basado en lo que yo tengo acá abajo, los requerimientos, aquí yo puedo tener, por ejemplo, gestión 1, gestión 2, gestión 3. Acá está el usuario, o el actor, que gestiona todo esto, y acá hay más actores que gestionan. Pues son los generales, esta es la aplicación en general. Pero después, yo tengo que ir desglosando cada uno. Este hace esto, este hace esto, este hace esto, y este hace esto. Individualmente. ¿Sí? Después, a lo mejor se haga un caso de uso gigante, un diagrama de caso de uso gigante, que ya consigue todo. ¿Pero qué implica? Que yo tomo esto, y después digo, ah, voy a desarrollar el primer caso de uso grande, general, que es el G1. Entonces, el G1 considera todos estos requerimientos, se empieza a darle forma. O puedo decir también, que ese caso de uso, también está compuesto de varios módulos internos. ¿Cómo representa un caso de uso? De esta manera. Entonces, este es el G1, y el G1 funciona de esta manera. A lo mejor tenga que aumentar fase externa que viene. Y así para los siguientes, el G2, el G3, el G4. Esta forma de representar un caso de uso. ¿Ya? Entonces, una vez que hago esto, voy a ponerlo acá abajo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo diagramado todos los casos de uso. ¿Qué hago ahora? ¿Qué toca? La siguiente fase. ¿No? ¿Caliente, caliente? ¿Caliente, caliente? Tibio, tibio. Una vez que yo tengo casos de uso especificados o diagramados, tengo que especificarlos. No, especificar. No sé si va a llegar a este nivel. ¿Ellos especificen? ¿Sí? ¿Sí van a especificar? ¡Wow! ¿Ya? Entonces, tiene que especificar, es decir, ya montar los escenarios para cada caso de uso que está aquí. ¿Ya? Montar los escenarios. Una vez que yo especifico todos los casos de uso, ¿qué sigue? Ya especificé. A ver. Definí en el visionamiento cuáles van a ser los componentes de mi aplicación. Una vez basado en esta clasificación, me fui al documento de especificación de requerimientos y por cada uno de los módulos definí mis requerimientos. Luego, a partir de esto, generé casos de uso. Por cada caso de uso generé especificaciones. Y ahora que tengo la especificación, ¿qué hago? Ya estoy como queriendo irme al diseño dinámico. O la parte dinámica. O sea, si estamos por ahí, estamos yendo a la regra de la clase, ¿qué hago? Aquí identifico todas las entidades y relaciones, perfecto. ¿Qué identifique acá? Porque yo ya tengo especificación y identifico entidades. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí tengo, ¿se acuerdan eso? El profesor. Acá tengo el alumno. ¿Sí? Acá tengo las materias. Acá tengo la universidad. Por acá tengo las notas. ¿Sí? Y así. Yo tengo que decir, también se va a revisar bastante, o se va a evaluar la parte cardinal. Es decir, las relaciones que existen entre cada una de las entidades. ¿Sí? Ya tengo esto. Hasta ahí que, después de esto ¿qué se va a pedir? ¿Sí? Vamos a pedir más. Bueno, todo lo que está ahí es lo que justamente ya dio a explicar con la verdad, pero Armando lo está haciendo la forma más detallada. O sea, todo esto es lo que tendrían que ustedes hacer. O sea, es necesario identificar primero cuál es el problema, cuál es la necesidad que se requiere en su propio año, cuáles son los rendimientos y hacer todos los procesos cristianos. O sea, ustedes al inicio preguntaron, bueno, cuéntanos un caso práctico. Casos prácticos en internet o nosotros podemos coger alguno y hay muchísimo. Hasta se puede modificar. Pero, lo que se va a evaluar es justamente todo eso de... O sea, es una forma. Ahora, si tú tienes otra, pues la pones. Esto es lo normal. Pero, obligatoriamente. Bueno, para finalizar, ¿qué falta? Falta un hito. A ver, alguien orden. Uno, dos, tres. ¿Qué identifico acá arriba? El nombre, ¿no es cierto? Atributos y métodos. ¿Ya? Entonces, aquí los métodos dirán crear asignatura, borrar asignatura, que se considera todo eso. ¿Ya? Entonces, pero esto debe seguir también las relaciones. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué no vamos directamente al caso de uso? Reconozcan primero las entidades y vean si funciona el modelo. Para que una vez que tengan el modelo conceptual, sí se vayan a realizar la gama de clases. Es uno de los errores porque la gente se va directamente así. Y la cardinalidad es el principal problema. Es decir, cómo las relaciones empiezan a funcionar entre unos y otros. Y, obviamente, está la señora de arquitectura. Y por acá abajo, esto es todo lo funcional. Y acá abajo está todo lo no funcional. Que tiene que ver mucho con la arquitectura. Es decir, cómo yo logro que esta aplicación sea escalable. Cómo logro que esta aplicación sea flexible. Cómo logro que esta aplicación sea fiable. Entonces, te dicen, bueno, estamos utilizando ese tipo de atributos de calidad y este estilo arquitectónico. En muy breves rasgos, desarrollo de aplicaciones. Claro, obviamente, de aquí para adelante hay un mundo. Por ejemplo, hubiera sido interesante que ustedes desarrollen diagrama de secuencia. ¿Lo tienen que hacer? Sí. Lo necesitan hacer. Entonces, a ver, sigamos. Nos falta una parte. No, hasta el diagrama de secuencia tienen que hacer. Ya. Lo que está ahí es lo que está involucrado. Listo. Entonces, ¿qué? De aquí, ¿cómo logro el diagrama de secuencia? Se supone que por cada caso de uso ustedes definen un diagrama de secuencia. Por casos de uso que tengan, diagrama de secuencia. Por ejemplo, aquí tienen, si el caso de uso general se lo son muchos más, caso de uso. Perdón. Caso de uso, diagrama de secuencia. No hay otra forma. Si tienen 10 casos de uso, 10 diagramas de secuencia. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo importante? Esto es un diagrama de secuencia. Ya. Hámoslo pequeño, acá está el señor actor. Claro que aquí pueden utilizar interfaces, alguna cosa que no. Por ejemplo, aquí hay una interfaz que está... Pero vamos, apiámoslo en general. ¿Ya? Esto se llama línea de vida. ¿Ya? ¿Quiénes son estos hacia acá arriba? No. Por cada uno, este es el diagrama de secuencia número uno que hace, tiene relación con el caso de uso número uno. ¿Qué va acá arriba? ¿El actor está acá arriba? ¿Qué va acá arriba? Salieron del diagrama de clases. ¿Qué es una instancia de una clase? ¿Ah? Es un objeto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va acá arriba? El objeto. Entonces, cuando ustedes hagan un diagrama de secuencia, es muy fácil saber si están mintiendo o no. ¿Por qué? Porque el objeto debe estar contenido en la clase del diagrama de clases. Sí, son instancias de las clases. Entonces, esto, a ver, si pusieron aquí, estamos en alumnos, si pusieron aquí, se me ocurre, desarrollo, vamos al diagrama de secuencia, no está. ¿Por qué lo pusiste? ¿Ok? Y adicionalmente a eso, vamos a ver el objeto A, el objeto B, y el objeto C, del caso de uso número 1. Ustedes saben, ¿ven qué hay esto? ¿Ustedes han visto qué hay esto? ¿Qué recorre de aquí a acá? ¿Ustedes han visto que hay numeritos, hay cosas así? Se supone que un diagrama de secuencia es la comunicación de los objetos en un periodo de tiempo. ¿Cómo se comunica un objeto con otro? ¿Variables? Sí, pero ¿en qué están contenidas las variables? ¿Cómo las gestionan las variables? A través de los métodos. Paso de mensajes. Que se supone que aquí tengo, ay, perdón, se supone que acá yo tengo esto y aquí están los métodos. Entonces, cuando hay una relación, se supone que este señor le dice, oye, dame haciendo este método que tienes tú aquí. Entonces, le dice, objeto B, ejecútame este método que tú lo tienes por ahí. Necesito, y hazme, y dame una respuesta. Y a lo mejor este que me da respuesta se viene para acá. Como les digo a mis estudiantes, ¿les han mentido antes? Entonces, hasta ahí llegamos. Hasta ahí, ¿no? Yo también, hasta ahí lejos. Muchas gracias. No es solo, la idea no es solo un poco de plantillas, porque si le damos plantillas, igual no se conoce ni cómo llenarlas, ni qué va, y va a ser una un ir y pedir de preguntas y respuestas, de cómo se llena, cómo se hace, para qué sirve, qué va ahí. Entonces, la idea, o sea, no es tampoco llenarlos de plantillas de ustedes y que se aprendan todas, sino darles algo específico que es lo que nosotros ya vimos y les vamos a pasar. Bueno, la parte que vamos a explicar con Manuel, obviamente es, les vamos a dar un caso y ese caso creo que van a tener alrededor de cuatro horas para resolverlo. Cada uno, obviamente, no van a dar las soluciones iguales, todas van a ser soluciones sumamente diferentes, y en el cual ustedes tienen que mostrar todo lo que está ahí, ¿no? Es, a partir de las necesidades del problema, identificar cuáles son los requerimientos, ¿sí? Armando también ya explicó qué es un requerimiento funcional, de hecho, ustedes también ya lo conocen, que es, obviamente, el que se quiere resolver, qué es un requerimiento no funcional, qué son los atributos de calidad, cómo se los puede mapear entre ellos, y a partir de eso, sí, pues, lo que se va a necesitar que hagan es esto de aquí, es el diagrama de caso de uso, que es, igual se va a evaluar, ¿ya? Entonces, obviamente, no es tan factible de que solo cojan y pongan el diagrama de caso de uso, porque, obviamente, la especificación del caso de uso, donde ya le vamos a poner en pantalla qué es lo que debe contener el caso, porque si ustedes se venden, por ejemplo, a un libro o una bibliografía, ahí van a encontrar que un caso de uso, por ejemplo, tiene el código, el actor, la descripción, los prerequisitos, algunas otras cosas, entonces, específicamente, le vamos a poner qué es lo que se va a necesitar para poder ese valor, ¿ya? Así mismo, cuando levanten los requerimientos funcionales, igual, ¿cómo van a estar estos? Estos van a tener un código, van a tener un nombre o un título y van a tener la descripción de ese requerimiento funcional, donde lo van a utilizar. Igual cuando lo van con uno funcional y cuando lo vamos a hacer. Ya, entonces, ahí, en la siguiente slide, entonces, para la parte de gestión del proyecto, y eso de pronto lo vamos a hacer como una rúbrica de calificación, que obviamente ya cuando lo vayamos a desarrollar, la vamos a compartir con ustedes, ahí se tiene el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Entonces, de pronto les vamos a subir un documento, donde obviamente ya esté, puede que esté lleno, ya un ejemplo lleno y un ejemplo vacío de cómo se hace el acta de constitución del proyecto. Dentro del plan de gestión del proyecto, pues, obviamente ahí está lo que se va a evaluar, que es la gestión de alcance, gestión del tiempo y gestión de costos, ¿sí? Entonces, ahí se va involucrado todo el tema de cómo ustedes harían la distribución, por ejemplo, del personal, qué personal van a contar, si son analistas, desarrolladores, cliente, 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 técnico, tester, cuántos testes, para que en base a eso, sí, ustedes asignen una cantidad de cuánto estiman el que les va a cobrar, ¿sí? Les voy a decir como valores referenciales, por ejemplo, si ustedes preguntan o revisan, para hacer un ejemplo casi real, un desarrollador, digamos, varía también de la situación geográfica, o un profesional, un profesional varía de la situación geográfica en la que se encuentra, por ejemplo, un desarrollador puede cobrar 10 dólares la hora, 15 dólares la hora, dependiendo de su clasificación, si es junior, si es intermedio, si es que es, ¿ya? Entonces, más o menos para que ustedes vayan a tener una referencia, ¿sí? Entonces, si el presupuesto era de 300 mil, esos 300 mil ustedes deberían irlo clasificando acorde al recurso, ver sus tiempos de horas que les va a consumir dentro del proyecto, y obviamente en qué fase es la que va a participar. Entonces, si ustedes recuerdan cuáles eran las fases del CVDS, entonces, ahí estaban las fases de análisis, diseño, glorificación, pruebas, implementación, el mantenimiento lo vamos a dejar fuera, ¿ya? Porque eso no, como todavía no lo vamos a implementar, vamos a llegar solo hasta la fase de implementación, pues, no hay necesidad de tomar en cuenta el mantenimiento, porque no lo vamos a hacer. Entonces, lo que sí, eso, eso es lo que deben considerar ustedes, y obviamente una herramienta que se les facilita mucho hacer esto es el project, porque ahí obviamente si ustedes se pueden manejar, ponen las actividades, ponen el recurso, ponen el tiempo, ponen el costo, y automáticamente hacen el cálculo del valor, o hacer un presupuesto, digamos, aquí la mayoría, creo que para todos hacemos un pequeño presupuesto, ¿cuánto voy a gastar en el mes? Y obviamente hago una clasificación, pero acá es ligado al tema del proyecto. Bueno, entonces, para la parte esta de aquí, que es la continuación, ¿no? La parte de proyectos y la parte de ingeniería de software, ustedes tienen que hacer la definición de los requerimientos, entonces los requerimientos funcionales y no funcionales, y para ello ustedes tienen que, en base al problema que se les planteé, tienen que levantar o hacer un listado de cuáles son sus requerimientos funcionales. Entonces nosotros lo que valoraríamos es, digamos, el requerimiento funcional 1, 2, 3, 4, para poderlo nosotros, como esto creo que es calificado, lo tendríamos que revisar, a ver si es parte del, o puede ser tomado como un requerimiento funcional dentro de la solución que ustedes van a plantear. Asimismo, los requerimientos no funcionales, como ya se conoce, pues son los que no se ven, o sea, son los que ya forman parte de la última fase que es de la arquitectura, si yo quiero los ilitis que son la seguridad, la mantenibilidad, la disponibilidad, la prioridad, bueno, todos esos de ahí, y obviamente ligado a los requerimientos no funcionales están los atributos de calidad, entonces si vamos nosotros a aplicar atributos de calidad tendríamos que relacionarlos con los requerimientos no funcionales. Entonces todo esto obviamente tampoco es aprendérselos cuáles son los no funcionales y los funcionales y yo coger y hacerme una lista como sería lo lógico decir el caso va a contener este tipo de requerimientos yo me los voy a prender y voy a utilizar esto y voy a poner toditos y con eso tengo una nota no, eso tampoco para que tengan un poco de cuidado porque la idea es que eso vaya ligado al problema que se va a plantear entonces por ejemplo el tema de seguridad si no se considera dentro del problema que se va a plantear ustedes no lo van a poner porque a eso digamos nosotros lo calificaríamos como erróneo porque si no entra sería en vano de que lo pongan ahí si no tiene sentido ¿ya? entonces bueno lo que se necesita es que obviamente para los requerimientos y para los atributos ustedes ubiquen un código ¿si? el nombre o título de cuál es el requerimiento o el atributo que van a utilizar y una descripción o sea si dicen vamos a utilizar seguridad ¿si? entonces tienen que ustedes argumentar o describir por qué van a utilizar seguridad ¿ya? no es tampoco de que todas las aplicaciones se construyen utilizando el 100% de los atributos de calidad existentes sino que va a depender del problema ¿ya? y ustedes lo pueden revisar entonces esto se necesita que ustedes se ubiquen sea en un documento no sé si el día del examen lo van a hacer a mano y si lo hacen en computadora tienen que poner el código el nombre y una descripción ¿ya? a la incluso nos dice qué estilo yo debo utilizar para poder redactar el requerimiento ¿si? inicialmente con qué empiezo qué palabras puedo utilizar luego qué qué argumentos utilizo de tal manera que esto tiene una estructura ¿si? no es simplemente que yo utilizo un lenguaje natural y escribo lo que se me ocurre no es eso tiene que estar debidamente estructurado entonces eso en el en la documentación que les vamos a pasar pues ahí ahí está y luego como dijo Daniel o sea describir o sea de qué se trata eso ¿no? precisamente para para que se aclare lo que se está diciendo ahí en el en el título ¿si? en el antes se habló también en el en la web o sea existen cantidad de de ejemplos ¿no? ahí lo que encontramos son el ERS completo o sea eso no les vamos a pedir que hagan porque imagínense son cuatro horas que tienen y esta es una de las preguntas que tienen que resolver entonces imposible hacerlo en tan corto tiempo entonces en cuanto a requerimientos solo eso ¿qué pasó? ya este entonces este allí si sería bueno utilizar algunas estrategias ¿no? de cómo ir abstraer abstraer de la descripción que se va a hacer del caso cada uno de los requerimientos ¿si? para especificar requerimientos hay todo un proceso ¿si? ya lo comentó Armando partimos de licitación luego utilizamos estrategias de análisis especificamos y validamos ¿si? pero todo eso no vamos a poder hacer ¿si? entonces como digo o sea hay que leer bien el caso vamos a tener diferentes interpretaciones o sea no es de que hay una solución para esto cada uno de ustedes va a tener su respectiva interpretación y obviamente lo que tiene que estar es ajustarse a las normas que se utilizan para especificar los requerimientos ¿si? eso bueno entonces como se explicó aquí o sea la idea es partir del problema e ir desgrosando cada uno de los artefactos que se necesita para poder obviamente llegar hasta la última fase que es la arquitectura entonces lo que se va a evaluar justamente es esta parte de los requerimientos ¿si? con todo lo que ya habíamos visto luego seguimos con esto que lo integramos de caso de uso ¿si? obviamente no es solo de diseñar y como les había dicho o sea el diseño también tiene su estándar ¿ya? está definido entonces tampoco es que yo hago el caso y este lo pongo en cuadrado o en triángulo o en cualquiera ¿si? o sea son estándares ya definidos para poder diseñar el caso de uso y luego que lo diseño pues obviamente tengo que hacer la especificación o sea describir para qué sirve ese caso entonces dentro de la especificación de caso de uso bueno este dispositivo es igual les vamos a pasar a ustedes para que lo puedan ver ustedes tienen que poner el código ¿si? el nombre del caso el actor principal las precondiciones la referencia ¿si? la referencia lo que estamos ahí haciendo lo que tienen que hacer referencia es a qué requerimiento funcional nosotros estamos haciendo referencia cuando hacemos la especificación del caso ¿si? ¿cuál es el curso normal de eventos o cuál es el escenario principal en el cual vamos a desarrollar el caso ¿si? y cuáles son los flujos alternos que se desarrollan o que se van a trabajar en ese caso ¿ya? entonces obviamente si ustedes revisan bibliografía o alguna documentación en el internet va a salir en unas páginas que hacen la especificación del caso de una forma en otra de otra forma y así entonces nos hemos puesto de acuerdo entre los tres y lo que hemos visto es obviamente que si ustedes tienen en la parte de especificación esto de aquí estamos bien hasta ahí ¿ya? o sea para que no después digamos uno solo pongan el código el nombre del actor y ya está el caso y después haya complicaciones en el momento de calificar en el que diga no pues si yo hice el caso lo diseñé y de ahí mi especificación llegó hasta el punto hasta el punto 4 y no hice lo demás entonces para tener todos claro esto de aquí de ahí también les puedan comentar a sus compañeros y esto lo importante es esto de aquí curso normal de eventos el escenario principal porque es lo que básicamente describe el caso de uso y aquí el estilo que se puede utilizar aquí si es cualquier estilo el que ustedes conozcan puede ser el que creo que es el que más se conoce donde tenemos interacciones actor sistema pero igual o sea cualquier estilo que ustedes conozcan que puedan desarrollar pues eso es lo demás lo que dijo Daniel pues esto está basado en la norma hemos cogido solamente cosas puntuales y que habría que desarrollarlos y bueno como ya se ha explicado aquí seguimos a a lo que es el obviamente el diagrama de bueno ahí el orden está cambiado el diagrama de secuencia y el diagrama de clases donde lo que se va a evaluar o lo que se calificaría en el caso es qué entidades ustedes identificaron cuáles son las relaciones qué cardinalidad también tiene los atributos y los métodos que ustedes ubican el tema de visibilidad bueno eso ya va de cara a la programación entonces no no habría que complicarse mucho en eso para que si es que es público privado protegido eso no está contemplado bueno y a partir de eso pues nosotros lo que podemos hacer es el diseño lógico de qué es lo que pretendemos hacer y finalmente llegar a la parte de la arquitectura que es el diseño físico entonces en las siguientes presentaciones se va a ver eso también bueno antes Diego preguntaba cuál era la bibliografía que vamos a utilizar como les digo esta diapositiva igual les vamos a subir les vamos a compartir en los correos que ustedes tienen para que los compartan con sus otros compañeros bueno generalmente nosotros trabajamos como bibliografía base el libro de Sommer pero obviamente hay mucha bibliografía como dijo Armando en inglés y que nosotros tenemos una documentación que les vamos a compartir con ustedes de artículos pequeños para que los puedan revisar y tener ejemplos también de casos reales donde de hecho tenemos un caso real pero el inconveniente es que está escrito en inglés bueno inconveniente llamémosle así si de pronto no estamos familiarizados con el lenguaje pero la idea es que ustedes puedan revisar dónde se utilizan los requerimientos donde se utiliza el diagrama de clases de secuencia de actividades el diagrama de estados y todo eso entonces igual le vamos a pasar algunos ejemplos ya desarrollados o sea para que los puedan chequear entonces del libro de Sommerville la séptima edición que está en la biblioteca y que ustedes también creo que si lo tenemos en digital si lo tenemos en digital lo vamos a compartir en el capítulo 4 está cómo se define un requerimiento cuál es la clasificación que este tiene y cómo se lo redacta en el capítulo 5 está todo el tema de modelado para hacer el diagramas de clases de estados de secuencia cómo se hace un diagrama de entidad de relación etcétera en el capítulo 6 está todo lo que es el diseño arquitectónico obviamente para poder pensar en cómo va a ser nuestra propuesta de solución en el libro de Plesman que es otro que se utiliza para el tema de ingeniería de software ahí está en el capítulo 6 el tema de modelado para que de pronto lo puedan revisar y el libro de Memory Jogger que se lo utiliza mucho para el tema de licitación de requerimientos que está ahí para análisis y especificación de requerimientos de pronto como dijo Manuel para que ustedes sepan cómo se nombra un requerimiento cómo se lo describe y con qué palabras se puede utilizar y todo eso la idea no es tampoco de que al no haber programación en esta parte se la tome un poco así como live que no voy a hacer nada no o sea me digo de pronto si o sea sino que para que más o menos vean qué es lo que se necesita conocer y más es para el tema de la redacción porque tampoco es digamos que yo voy a redactar algo y que yo pongo como sea mi especificación de caso o no sigo el orden entonces de pronto cuando ya se les vaya a tomar el examen se hace una plantilla para que ustedes mismos puedan documentar ahí en base a lo que nosotros le pusimos y puedan recordar qué es lo que se va a evaluar o sea el código el nombre la descripción el caso el requerimiento ya todo eso bueno entonces eso es vamos a hacer como un recuento de qué de qué es lo que cómo se puede diagramar un caso unos ejemplos que ustedes también los pueden ver en el internet o en algunos libros donde obviamente está especificado el actor está especificado el caso en el cual se puede trabajar ¿sí? ya eso es esa manera de recuento nomás ya o sea también también para que puedan sí es un ejemplo gráfico de lo que también explicó Armando de cómo se cómo se se representa un diagrama de secuencia ¿sí? donde obviamente están todos los objetos está el mensaje y el estado que tiene cada uno de los ¿sí? bueno el diagrama de clases está por demás ¿sí? entonces igual como ustedes pueden ver se utiliza un estándar el estándar me dice que yo tengo que utilizar un compartimento de de tres divisiones donde en el primero obviamente ubico la clase en el segundo los 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 métodos entonces que tampoco que pase que que vayamos a resolver el 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 caso y que en el segundo pongamos el 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 nombre de la clase en el primero los atributos ya o sea más o menos como recuento ¿sí? de hecho ustedes ya no deben revisar pero más o menos para para que vean que es lo que se va a evaluar ya y bueno y más o menos esto es para que vayan viendo que lo que nosotros le decimos a nuestros estudiantes de que o sea el hacer las relaciones o el hacer el linkeo entre clase A y clase B o sea no es escoger y poner también una línea y ya está la relación está la clase sino que más o menos para que tengan una idea cómo se hace la generalización la asociación la dependencia la socialización si ya tenemos una programación orientada a objetos en el caso pues ustedes deberían analizar si es que es objeto o no es objeto pero bueno ya y un ejemplo cómo es cómo debería quedar su caso resuelto si utilizamos si utilizamos el diagrama de clase entonces digamos ustedes se plantean o pueden ver un ejemplo de los que les vamos a pasar pueden resolver eso les decimos pueden resolver cualquier problema cualquier ejercicio la idea es de que ustedes puedan utilizar todo lo que se necesita para poder resolver ese problema ya entonces otra por ejemplo aquí pueden ver diferentes formas de representar una clase y obviamente los cómo se utiliza la cardinalidad la multiplicidad y cómo se pasan los mensajes entre clase y clase y bueno ahora como ustedes tienen que llegar a esta parte de aquí vamos a subir una documentación de pronto no estamos familiarizados con este tema del diseño arquitectónico y los estilos arquitectónicos se les plantea un caso en el cual el sistema tiene que ser transaccional pero a nivel de la web entonces si es que es transaccional y va a funcionar a nivel de la web o sea como que está un poco ilógico utilizar un cliente servidor entonces cosas así es las que nosotros debemos ver que ustedes en base a la experiencia que puedan tener para poder plantear una solución o sea ver qué es lo que se puede hacer obviamente el texto del caso no va a decir nosotros lo que deseamos es implementar una solución en línea o una solución web sino que como dijo Manuel ustedes tienen que abstraer para ver qué es lo que quiere el cliente el cliente no le va a decir yo quiero una aplicación web el cliente le va a decir yo lo que quiero es hacer el registro de estudiantes de estudiantes en una universidad y mi universidad tiene varios subcentros en todo el país entonces qué está diciendo primero no está diciendo que es solamente una aplicación de escritorio o cliente puede ser una móvil ya depende de cómo se la pueden utilizar o puede ser un web entonces dependiendo de qué estilos ustedes seleccionen obviamente hay que saber a qué corresponde cada uno de ellos entonces por ejemplo lo que está mostrado aquí para los que han trabajado con un poco de arquitectura es el estilo arquitectónico en tres capas donde obviamente podemos ver la parte de los usuarios que son los que interactúan directamente con la aplicación tenemos una capa de presentación la capa de lógica de negocio la capa de datos el acceso a datos que es la base de datos y obviamente si trabajamos con algo de servicios tenemos la parte de servicios ese es un ejemplo que se pone mucho en las tecnologías Microsoft y que es adaptado para poderles explicar y obviamente aquí es lo que lo que si yo necesito una capa de seguridad si yo necesito una administración operacional o si yo necesito comunicaciones pues son elementos que me van a permitir a mí construir mi arquitectura para poder entonces hay también un diagrama que es similar bueno más o menos que es el que viene después de aquí que es el diagrama de despliegue que es donde obviamente ya es donde va a estar montada la aplicación Armando preguntaba si hago una aplicación web o sea que necesito necesito tener un servidor de aplicaciones un servidor de base de datos un servidor de pruebas un servidor de IOR release entonces más o menos para tener una idea este es uno de los estilos que que existe existe cliente servidor cliente servidor enriquecido orientado a objetos orientado a dominio existe SOA Reds Cloud etc pero ustedes o sea deberían deberían no sé si en la siguiente diapositiva no en el documento que les vamos a pasar está sumamente corto y especificado o sea para qué sirve cada una de ellas en qué escenario se las puede utilizar ¿ya? y es necesario que lo revisen para que tengan una idea ¿ok? esto ¿qué es justamente todo el proceso que hicimos aquí y todo lo que explicó Armando también que es la parte de proyectos si tiene alguna inquietud duda sugerencia o sea no hicimos un caso porque el hacer caso o sea si no conocemos cómo poder ir identificando cada uno de los elementos que se necesita para armarlo al caso pues mejor les vamos a subir algunos casos ya desarrollados para que ustedes puedan chequear sí pues les digo o sea no bueno este es este es un una una tutoría de de uno de los talleres que creo que ustedes deben seleccionar pero obviamente deberían ustedes ver o sea irse alineando con ya al final que se termine todos para ver cuáles ustedes seleccionan ya 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 bueno habíamos conversado con Patricio lo que lo que pretendemos es de que bueno puedan utilizar computadoras computador y papel sí para que puedan ahí hacer algunas escrituras y todo entonces no no necesariamente bueno por el tema de por el tema claro no hay ningún problema o sea claro o sea si ustedes le ven la la agilidad en el momento del desarrollo de claro y de hecho digamos ustedes también podrían solicitarlo ya ahora que vieron o sea podrían ver si de pronto puede ser una combinación entre utilizar una parte tecnológica y otra parte manual o sea no es que es 100% manual o 100% tecnológica pero tenemos que conversarlo dependiendo de la metodología que se utilice nosotros podemos utilizar o la especificación o los casos de uso o las historias de usuario entonces no sé ahí y decidimos hacer historias de usuario pues claro entonces estamos reemplazando la descripción de los casos de uso si o sea simplemente es claro asociar ahí la metodología que usted ha decidido utilizar contra lo que se está pidiendo o sea ahí no no nos compliquemos tampoco o sea porque porque de hecho no estamos siguiendo un proceso de desarrollo o sea estamos haciendo unas actividades estamos tratando de abstraer requerimientos casos de uso a partir de una descripción ustedes saben que para especificar requerimientos se necesita hacer licitación o sea capturar información y todo eso y para eso hay estrategias y nada de eso vamos a hacer a lo mejor es un estudio de un caso de una información esa es la única estrategia que vamos a utilizar entonces claro ahí es la capacidad que ustedes van a tener para poder identificar requerimientos yo creo que una buena estrategia ahí para que ustedes no se confundan porque van a haber requerimientos van a haber la descripción del caso van a haber casos de uso van a haber especificaciones creo que una buena estrategia es hacer una matriz de trazabilidad donde tengo necesidades características requerimientos casos de uso y con eso ustedes ahí están ordenando y después claro hacer todo lo que se está pidiendo eso como una estrategia que es una metodología que es una metodología de trabajo entonces yo creo que también para poder decidir qué es lo que vamos a utilizar sería recomendable que tomen en consideración el modelo en cascada donde obviamente es algo donde ya me explica las fases que vamos a trabajar ligado con un poco de Rook para que de pronto conozcan pero digamos meternos a una metodología ágil o a un XP o a una orientada a objetos o a dominio sería un poco complicado porque nos vamos a perder entonces pónganlo como referencia de que el cascada y sobre eso trabajamos bueno no sé ¿tiene alguna otra pregunta? ¿tiene alguna otra pregunta? pues no solamente voy al producto tú tienes que primero gestionar dinero y el dinero no es tuyo es el cliente entonces no lo puedes gestionar a través de una metodología Rook si te da en un flujo de trabajo todo lo que es gerencia de proyecto pero es muy limitado entonces pero también si lo quiero hacer grande lo hago o sea aquí lo que se trata de ver es cómo el estudiante puede combinar las dos partes y a partir de eso poder generar un modelo o un adecuado desarrollo o sea aquí tampoco es de que solo porque pasó fuera fácil entonces hagan les damos este caso haga diagrama de casos de uso haga diagrama de clases y también prográmenos un poquito ¿cierto? pero acá es saber cómo ustedes pueden integrar las dos partes eso es el tema no no claro adicionalmente gerencia de proyectos es transversal no está apegado o solo a ingeniería de requisitos o solo a ingeniería de software o a inteligencia artificial o a base de datos es transversal eso se genera en todo lado entonces además es conocimiento general no 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 estamos otra cosa con las historias de usuario o sea que sea ágil no significa que sea rápido porque un proyecto que demora ocho meses te va a durar ocho meses con ágil o con un proceso fuerte es exactamente lo mismo simplemente cambia la metodología entonces aquí por ejemplo en el tema de historias de usuario pues aquí ya pues deberíamos tú sigues con los módulos pero aquí ya simplemente este lo divides en los equipos que van a desarrollar este módulo y los equipos que desarrollan este módulo deberán ser integrados vía scrum como se dice en equipos que se integran y que hacen un sprint y que al final integran todo entonces mi sugerencia es que no utilicen ágil pero si están acoplados a utilizar ágil háganlo pero aquí hay un camino trazado y que ustedes en este momento ya vieron el camino además cuando tú ustedes utilizan ágil pues no se libran de esto tampoco se libran de esto de las clases y tampoco se libran de la arquitectura siempre he sido muy crítico con la parte ágil por decir el momento que integras es el problema porque tienes que integrar todo que tengan un feliz fin de semana gracias a todos y muchas gracias gracias a todos gracias a todos y muchas gracias gracias a todos